¡Hola gente! Yo soy AXPOWER y estamos en un vídeo que no tenía planeado hacer, pero es una cosa que me pasó el otro día y dije Lo voy a grabar porque no me ha pasado en la vida, es algo rarísimo, no sé si es un bug y saqué la capturadora y me puse a grabar Por lo que ahora estoy grabando esto en off, estoy grabándolo distinto a cuando grabé esto Básicamente estaba en el servidor de Minecraft, Mineplex y sabéis que, bueno los que juguéis ahí, que hay distintos, por así decirlo, cofres Que al jugar mucho puedes comprar cofres, están el normal, el ancient y el mythical, que es el que estoy abriendo ahora mismo, eso del suelo de cuarzo Y os puede tocar, cuando mejor sea, el mythical es el mejor, os puede tocar cosas muy chetadas, esos fleshhawks no Pero, pues puede tocar gadgets, os puede tocar bad swarms, tampoco, este cofre no me salió bueno Pero os puede tocar cosas muy chetadas, partículas y hasta incluso os pueden salir rangos De hecho a mi una vez me salió en un cofre mítico, me salió ultra y ahora soy ultra porque me tocó en un cofre Y me pasó un bug de que tenía, hacía mucho que no entraba en Mineplex, vale, hace ya poco, juego poco Minecraft Entonces, aquí estoy bajando el sonido del juego porque se, había uno haciendo el tonto Y básicamente, tenía 10 ancient chests y un mythical Y no sé que pasó, que entré a abrir el mythical y se me entró en un bucle de que podía haber lo que sea Aquí estoy yendo, cambiando de lugar de abrir cofre por si acaso, era el bug solo en ese cofre Pero no, aquí he vuelto a abrir otro mythical y solo tenía uno, y estoy abriendo todos los que quiera Y el ancient también igual, luego creo que abro también un ancient, que tengo 10 de ellos Pero nunca se me gastaban, este mythical, cogí un mythical y seguía saliendo mythical Y fue un bug que me quedé en plan, muchas gracias, ahí estáis viendo un, el casco ese y unas botas también que me tocaron Todo ese atuendo que me tocó, aquí estoy abriendo también un ancient treasure de estos, que es de medio Nivel medio de calidad Y que no se me gastaban, seguía teniendo lo mismo Luego ya, hubo un momento que, mira que me ha tocado transformación en villager Y estarán, todo el mundo me llamaba hacker, no sé qué Qué suerte, cómo has conseguido tantos cofres Y yo ahí flipando, estoy aquí comprobando que no tengo otros cofres Solo tengo, pero es que los uso y no se me gastan Y básicamente quería traerlo para... Sé que tengo mucha suerte, pero no sé, me pareció súper raro Mira aquí hemos un pet, aquí súper épico, un enchantment, partículas de enchantment Axe Power, how do you got that many chests, me dice uno por el chat Y bueno, pues eso, pues que ya seguí haciéndolo Y hubo un momento en el que ya se me gastó el mythical chest Y un enchantment chest Y no, pues ya, se quedó ahí la cosa Por lo que el bug ya no me funciona Pero ya está, este es un vídeo un poco improvisado Por lo que espero que os haya gustado Y no sé, dadle a like si os ha gustado este súper bug de Mindplex Y nada, un saludo y hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!